Ante los miembros del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, el rector Pablo Vera Salazar dio a conocer que la alma mater avanza en el compromiso de ampliar la cobertura, alcanzando los 1.817 nuevos cupos en 2024 y que representan el 5.2% de la meta nacional. Durante la reciente sesión del máximo órgano de decisión, también se abordaron temas relacionados con la permanencia de los estudiantes, los diferentes estímulos que reciben, el apoyo en distintas áreas y acciones que permitan la mejora en el rendimiento académico. Dentro de ese informe se van a reconocer unos beneficios para poder acceder con becas a posgrados, especializaciones y maestrías que ofrece la Universidad del Magdalena. A esos estudiantes que obtengan promedios semestrales superiores a los 400 puntos. De tal manera que no solo haya reconocimiento en cuanto a becas, o sea en la parte financiera, sino también estímulos académicos que permitan una formación posgraduada, serían motivados a seguir con la formación completa. Nos enfocamos en este Consejo Superior, debo decirlo, en la estabilidad de los estudiantes del estamento estudiantil, en que pudiéramos mejorar nuestra estadía aquí y que así mismo nos preocupáramos para que esos estudiantes no salieran de la institución sin tener todas las garantías y todas las posibilidades de poder hacer. Con todos estos avances, la institución camina a pasos agigantados para cerrar las brechas de inequidad en el acceso a la educación superior. Resultados que se evidencian en la creación de nuevos cupos y en los beneficios que reciben quienes han decidido creer en la calidad de Unimagdalena. Mensaje a la comunidad estudiantil, así como tenemos derechos, tenemos deberes, vamos a esforzarnos para cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños en salir adelante y en ser profesionales que transformen nuestra vida.